El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor Pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato Y se voltea hacia abajo Porque todo el día He extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama Pero no me abre las puertas de su corazón Me dice Señor Pero no hace mi voluntad Sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí Y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos Haced derechas mis sendas Allanad, allanad Quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes Su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Vinieron al otro lado del mar A la religión de los gadarenos Y cuando salió él de la barca Enseguida vino a su encuentro De los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada en los sepulcros Y nadie podía atarle con cadenas Pero muchas veces Había sido atado con grilletes y cadenas Pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él Y desmenuzados los grillos Y nadie le podía dominar Y siempre de día y de noche Andaba dando voces en los montes Y en los sepulcros E hiriéndose con piedras Cuando vio pues A Jesús de lejos Corrió Y se arrodilló ante él Y clamando a gran voz Dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Altísimo Te conjuro por Dios Que no me atormentes Porque le decía Sal de este hombre Espíritu inmundo Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo Legión me llamo Porque somos muchos Y le rogaba mucho Que no lo enviase fuera de aquella región Estaba allí cerca del monte Un gran ato de cerdos pasiendo Y le rogaron todos los demonios diciendo Envíanos a los cerdos Para que entremos en ellos Y luego Jesús les dio permiso Y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos Y los cuales eran como dos mil Y el ato se precipitó en el mar Por un despeñadero Y en el mar se ahogaron Y los que apacentaban los cerdos huyeron Y dieron aviso en la ciudad y en los campos Y salieron a ver que era aquello que había sucedido Vienen a Jesús Y ven al que había sido atormentado del demonio Y que había tenido la legión sentado Vestido Y con su juicio cabal Y tuvieron miedo Y les contaron lo que habían visto Y como les había acontecido Aquel que había tenido el demonio Y lo de los cerdos Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos Al entrar en la barca El que había estado endemoniado Le rogaba que le dejase estar con él Mas Jesús no se lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa Y a los tuyos Y cuéntales cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti Y se fue Y comenzó a publicar en Decapolis Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él Y todos se maravillaban Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla Se reunió alrededor de él una gran multitud Y él estaba junto al mar Y vino uno de los principales de la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Se postró ante sus pies Y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizante Ven y pon las manos sobre ella Para que sea salva y vivirá Fue pues con él Y le seguía una grande multitud Y le apretaban Pero una mujer que desde hacía doce años Padecía flujo de sangre Y había sufrido mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús Vino pues detrás entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tocaré tan solamente su manto Seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó Y sintió en el cuerpo que estaba sana De aquel azote Luego Jesús Conociendo en sí mismo El poder que había salido de él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta Y dices ¿Quién me ha tocado? Pero en mirar alrededor Para ver quién había hecho esto Entonces la mujer Temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad Y él le dijo Hija Tu fe te ha hecho salva Ve en paz Y queda sana de tu azote Mientras él aún hablaba Vinieron de la casa del principal de la sinagoga Diciendo Tu hija ha muerto ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús Luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas Creé solamente Y no permitió que le siguiese nadie Sino Pedro y Jacobo Y Juan Hermano de Jacobo Y vino a casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto Y a los que lloraban y lamentaban mucho Y entrando Les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta Si no duerme Y se burlaban de él Más él Echando fuera a todos Tomó al padre y a la madre de la niña Y a los que con él estaban Y entró donde estaba la niña Y tomando la mano de la niña Le dijo Talita Kumi Que traducido es Niña A ti te digo Levántate Y luego la niña Se levantó y andaba Pues tenía doce años Y se espantaron grandemente Pero él les mandó mucho Que nadie lo supiese Y dijo Que se le diese de comer Paz y gracia del Señor Jesús contigo Libro de Marcos Capítulo 5 Como sabes Me gusta leerte un capítulo o dos De la escritura Para que te vayas familiarizando con ella A través que pasan los días Me he dado cuenta Que la escritura No se lee como se tiene que leer Cuando digo esto me refiero A la cantidad De lectura que se tiene que tener No como un asunto religioso Sino porque En ella Como Jesús les dijo A los escribas y fariseos Tienes mucha información Que necesitas Para la vida eterna Si La escritura No te da la vida eterna La vida eterna Te la da Cristo Cuando crees en él Pero la información Que tú obtienes De la misma De este libro En blanco y negro Te sirve Cuando las crees El problema del libro Es que si tú Lo lees Con fe Y crees La palabra es vida Pero Si solamente la lees Como un típico libro Solamente obtienes Información Y este es uno De los problemas Como te estaba hablando Con el asunto De Timoteo De Timoteo De este Nicodemo En su forma de vida Que estaba llevando Como teniendo la verdad Enfrente de él No la reconocía Por el hecho De que Pues La religiosidad La impidía Porque ya estaba formado Imagínate En aquellos días Tenía la La ley de Moisés O sea Todo el mundo sabía En cuanto a los israelitas Que Lo que Dios había hecho Desde los tiempos antiguos Y todo Y como le Había sacado a Israel De Egipto Con mano poderosa Y Les dio las leyes Y les dio ordenanzas Y tenían La escritura Pues Ahora si que En su propio idioma Y pues Ahora de repente Venía Jesús Y hablaba Y hacía cosas Que A los ojos De ellos No cumplía Con La doctrina De Moisés Con la misma Escritura Entonces Era bien difícil Para El sistema Religioso Judío O israelita Como hasta hoy El en realidad Poder Recibir La palabra Por fe Porque hay un Hay un error En el cristianismo Y lo miramos En lo que estamos hablando Te voy a seguir hablando De Nicodemo En el libro de Juan Capítulo 3 El asunto este De En lugar Seguimos trabajando Para remover El ídolo De la incredulidad Mirándolo dentro Del tropiezo Del La mala información Como estaba hablando Noche en la escuela Los que no la escuchan Se los recomiendo Este La mala información Que se ha recibido De Cristo Porque Desafortunadamente Los predicadores Pues no se han limitado A sí mismos A únicamente Hablar Lo que está escrito Y a escudriñar En sí La misma escritura Para encontrar Para sí mismos Tesoros La perla De gran precio Entonces Por eso te digo Hoy en día La Biblia No es muy leída Hay una grande Pereza Para leer la Biblia Y es más fácil Venir Oír O asistir A una congregación O iglesia O como le llames O como le llames Sentarte Escuchar Lo que te van A decir Creer Lo que el predicador Te va a decir Recargarte Ciegamente En el predicador Si el predicador Es sometido Te va a enseñar Cosas conforme La voluntad de Dios Si el predicador Es negligente Te va a enseñar Cualquier cosa Y tú La has terminado Creyendo En realidad La mayoría Han sido negligentes Porque no se han Concentrado En apegarse Únicamente A la escritura Y predicarte Lo que está escrito Para que de esa forma Te provean La leche materna Espiritual No adulterada Como en el sistema Religioso Hablamos de Podemos En los días antiguos Y hasta hoy Pues lo que la religión Hace Provee mucha información Y te lo había dicho Antes Uno de los deseos Del cristianismo O de las personas Que entre comillas Vienen a Cristo A los cuales Le son abiertos los ojos Es Cuando a una persona Le es abierto los ojos En el evangelio Lo primero que quiere hacer Es saber más Entonces No se concentra En creer Lo que aprende Sino se concentra En saber Y ese conocimiento Adquirido Por medio del estudio O la búsqueda Le viene terminando Como un tropiezo Te he hablado De estas cosas Antes Ahorita estamos Trabajando Con el asunto De la religiosidad Porque Se recibe Tanta información Extraña Tanta información Corrupta O corrompida Que ocasiona Que Te cree Una vida Corrupta O corrompida Por causa De que crees La costumbre Una de las cosas Que yo miraba En el pueblo Cuando estaba allá En el rancho Estaba pequeño Pero lo escuchaba Pero lo escuchaba Escuchaba Que lo que el sacerdote Dijera Eso era ley Para el pueblo Y el sacerdote Prácticamente Gobernaba El pueblo Aunque si Tenían Gobierno Tierno Y todo Pero el sacerdote Se encargaba De gobernar Y lo que el sacerdote Decía Eso era ley Para el pueblo Porque el pueblo Estaba totalmente Cegado A lo que el sacerdote Dijera Aún hasta hoy Hay muchos lugares En esa condición Pero ese Problemita No se quedó Allá en la iglesia Católica Sino ese Problemita Viajó Por así decirlo Emigró al cristianismo Y en el cristianismo Existe el mismo error De que lo que los pastores Digan Es ley Pero no Lo que Dios Diga Es ley Si un pastor Se atreve A ir en contra De Dios Ese pastor Es mentiroso Porque está escrito Sea Dios Verás Y todo Hombre Mentiroso Entonces Por causa De la información Que te dan Terminas creyendo No la palabra Sino lo que los hombres Te dicen Porque Otra vez Regresamos A la iglesia Católica Siempre hubo Que le podemos llamar Mito Tradición Costumbre Religión De que la Biblia Es un libro Cerrado Y sagrado Que no todos Pueden entender O leer Que solamente Hay algunos Privilegiados Que tienen Ese don O estudio Incluso en el cristianismo Por eso muchos Se inscriben En escuelas De teología Y van Y estudian Porque se consideran De esos pocos Que son instruidos Para entender La escritura O para interpretar La escritura Entonces Hoy en día En las escuelas O institutos Teológicos Que existen Se encargan De dar Interpretación A la escritura Estas interpretaciones Obtenidas De la escritura Los hombres Estudiados Se las lanzan Al pueblo Entonces el pueblo Se sorprende Porque el pueblo Lee Y dice una cosa La biblia Pero viene El estudiado Y les pone Otra del versículo Que están leyendo Entonces Eso ocasiona Que pues El hombre No pueda Por así decir Leer la escritura Porque No ha estudiado Y le crea A los estudiados Porque estos estudiados Tienen la capacidad De entender De interpretar Los versículos Y saber Lo que Dios Le está diciendo A los hombres Por medio De la interpretación Y como te dije Antes Por medio De las ciencias Terrenales Hermenética Homilética Escatología Por mencionar Alguna Sitiología También Si Ciencias Terrenales Que se encargan De la interpretación De la palabra De Dios Esa información Te la dan Entonces Tú lees la biblia Y dice Por ejemplo El que es nacido Dios no peca Porque la simiente De Dios Permanece en él Vienen estos Eruditos Estudiados Y te dicen No es que Dios no quiere Decir eso Dios no quiere Decir eso Dios quiere decir Que los nacidos Dios No pecan Vamos a decir Como que Bueno Es que no No es que necesariamente No vamos a pecar Sino que vamos Como a tratar De no pecar Porque también Luego dice Que el que peca Abogado Tenemos Entonces Ves Está diciendo Que por un lado Si la biblia dice Que abogado Tenemos Entonces eso Quiere decir Que si podemos Pecar Entonces Encuentran Contradicción Entre un versículo Y otro versículo Y agarran Los dos versículos Para hacerte creer Que tú pecas Y que tienes que pecar Entonces tú vienes Y crees Por Que el erudito Te enseñó Y te interpretó La escritura Si Y terminas creyendo Una mentira Una mentira Que a tus propios ojos Es verdad Pero Que a los ojos De Dios Es mentira Si Para esto Te voy a recomendar Únicamente Leer la escritura La escritura No necesita Interpretación Porque claramente Incluso está dicho Que De hecho Lo que es El Nuevo Testamento Está totalmente abierto Son solamente mandatos El Señor Únicamente está Diciéndote Lo que espera de ti Pero no No necesitan Interpretaciones Lo que se necesita Sabes que es Es un corazón Verdadero Un corazón Que en realidad En realidad Está dispuesto A vivir conforme La voluntad del Padre Un corazón Que se niegue A sí mismo No necesitan Estudiados Para entender La escritura Necesitan Hombres Negados A sí mismos Renunciados A sí mismos Para que Cristo Viva en cada uno Y de esta manera La unción misma Os revelará Todas las cosas Las Los asuntos Terrenales En cuanto a Las ciencias Terrenales No tienen provecho Porque te enseñan Mentiras Nicodemo Le había enseñado Muchas cosas Curioso Fíjate Los israelitas En los días de Jesús Y hasta hoy Están esperando Al Mesías Ese Mesías Vino Caminó entre ellos Pero por causa De la religiosidad Que tuvieron No lo conocieron Los mismos sacerdotes Y no creéis Y no creéis Entonces De la misma manera Como sucedía atrás El mismo espíritu religioso Hoy también Se escudriñan Las escrituras Pero no se cree En la palabra Y se tiene como muy santo El escudriñar Las escrituras Pero de que te sirve En realidad Escudriñar las escrituras Cuando tu no crees La palabra Como podemos Agarrar dos versículos Como te leí La simiente De Dios No puede pecar Porque la simiente De Dios Habita En el Si Y Si peca Abogado Tenemos ¿Cómo podemos Aplicarlos En realidad Sin Interpretaciones Bueno Primero que nada Yo Como ejemplo Vamos a ponernos Si Nacido de arriba La simiente De Dios Habita en mi Está en mi Ok El versículo cumplido Pum Bueno Estoy en la tierra Y no me pongo Diligente A mantener Mi fe Ok No me pongo Diligente A mantener Mi fe Es mi culpa No me pongo Diligente Y Pues debido A las tentaciones Terrenales Si yo no me pongo Diligente A mantener Mi fe Me mantengo Firme En que yo estoy Muerto Al pecado Y mi fe Tambalea Y miro La carne Y voy Tras ella Y peco Aun que ya nací De Dios Pero espérame El nacido de Dios No peca No El nacido de Dios No peca No puede pecar Cuando este se mantiene En Dios Es la simiente De Dios En otras palabras Mientras la simiente De Dios Este en ti Tu no vas a pecar Porque Ahí entonces Se cumple el versículo La simiente de Dios Permanece en el Y no peca Si la simiente De Dios No permanece En ti Otra vez Porque no permanecería Recuerda Es un camino De fe Y la única manera En la que yo Permanezco Y la simiente Permanece en mi Es donde Totalmente Estoy seguro Todos los días Si mi fe Recuerda La única batalla Que los hijos De Dios Tenemos Es la batalla De la fe Afuera Van a buscar Hacerme incrédulo En muchas maneras Si en un momento dado Me hacen incrédulo Y peco Mi historia No se acabó Tengo abogado Me perdona Regreso a la simiente Pero que le dijo A la señora Dúltera Ahora ve Y no peques más Si ves No son interpretaciones Simplemente Condición de vida Y ese es el problema Es que la Los versículos Se interpretan En lugar de aplicarlos A la condición Jesús Es la vida Jesús Jesús no es la palabra Escrita Jesús es la palabra Viva Si Aquí tenemos La palabra Viva De esa manera O sea Si La simiente De Dios Habita en mi Todo va a estar Pegado a la fe Y únicamente Dentro de la fe Entonces Si tu te fijas Ya no estamos Echándole la culpa O diciendo No Contradiciendo El versículo Contradiciendo Que la simiente Dios Dios no quiso Decir eso Porque Pues la escritura También dice Que si pecas Abogado Tenemos Entonces Es como una Contradicción Estás como Contradiciendo Agarrando un versículo Contradiciendo otro Y agarrándolo Al final de cuentas Conforme tu propio Deseo Si Pero Ya no tienes Cuando te explican De esa manera Ya no tienes La responsabilidad Del pecado Encima Porque Te enseñan Que el pecado Es parte natural Que si vas a pecar Mientras en esa tierra Pero cuando te lo pongo Así como está escrito Nada más La simiente De Dios Está en ti Si tu te pones Incrédulo Perdón Te pones incrédulo Y luego de repente Pues Pecas Entonces ¿Quién es el culpable? Tú Esa es una de las cosas Que los predicadores Han hecho Han enseñado A los hombres A que no son culpables Cada vez Que un hombre Es culpable De algún mal Buscan Alternas Maneras alternas O situaciones alternas O a quien Echarle la culpa No es que tú No es que tú Seas una mala persona Es que el diablo Te ataca Oh ok No es que No es que tú Quieras pecar Es que Es lo que vamos a hacer Mientras estemos En esta tierra Porque Dios sabe Que estamos aquí Entonces Terminas tú Creyendo mentiras Y eso hace Que tu camino Tu vida En esta tierra Sea una mentira Todo Si tú te fijas Y le pones atención Todo eso Simplemente Porque un torcido Te enseñó La escritura Torcida Y tú te vas Y la crees Yo te voy a decir Y te lo digo Abiertamente La escritura No tiene Contradiciones En sí misma Como la En la En la En la En la Ciencia Perdón La Teología Escatología Hermenéutica Las formas De interpretación De la escritura Encuentran Contradicciones Y los hombres Andan buscando Interpretarlas Porque para ellos Es una ciencia La palabra De Dios No es ciencia Así como Terrenal La palabra De Dios Es vida Viva Está viva Y eficaz Y más cortante Que una espada De doble filo Eso es vida No confusión Si miras la diferencia Agarrando como ejemplo Esos dos versículos Entonces Si un erudito Un estudiado Te enseña La contradicción Y te recarga No Si tenemos que pecar Si vamos a pecar Porque la Biblia dice De hecho La escritura dice Que siete veces Cae el justo Y siete veces Dios lo levantará Entonces Eso que enseña Que si vamos a pecar Entonces Pero no se acomodan A encontrar la voluntad De Dios Sino se recargan Conforme a su deseo Esa es otra forma De interpretación De la escritura Donde los hombres Interpretan la escritura Conforme a su deseo Porque quieren pecar Interpretan la escritura Bueno Vamos a pecar Yo me he topado Montones de gente Que me avientan Montones de versículos Que les dan Libertad Para pecar Óyeme Te digo Abiertamente Si tú quieres pecar No te agarres versículos Simplemente ve y hazlo Ve Si No necesitas Libertad De Dios Que te dé autoridad Ve y peca Para sentirte justo Tú ve y peca La vida es tuya De todo lo que hagas Vas a dar cuentas De cada una de tus obras Pero ve Hazlo Si Esto es simplemente Para mostrarte Por qué La incredulidad Porque las cosas Que estás creyendo Son erróneas Y al tú creer Una mentira Eso te lleva A que tú no creas La verdad Si has sido instruido A que tiene que pecar Y luego viene Y se le enseña A que la simiente De Dios Habita en ti Y no pecas Entonces ¿Cuál vas a creer? Es contra todo esto Que he estado Buscando destruir Y lo voy a destruir Con los días No hay prisa Todas las doctrinas Erróneas Me las voy a destruir De una por una Paso a pasito No tengo prisa Pero van a ir cayendo Van a ir cayendo De aquellos corazones Que en realidad Quieran vivir Conforme a la voluntad Del Señor Porque yo sé Y entiendo Que en la tierra Pues no todos Van a querer vivir Conforme a la voluntad Del Señor No todos van a buscar El camino de la perfección Ni tampoco todos Van a buscar la perfección Pero Por X o Y Y por amor a ti Se te va a predicar El Evangelio Para que de esta manera Si quieres Ahí está Y si no quieres No vas a tener excusa Porque la voz Del Eterno Va a ser oída De una u otra manera Entonces Este Señor Nicodemo Tenía ese problemita La religiosidad Le impedía En sí Creer La verdad Que tenía enfrente ¿Por qué? Porque había sido Instruido por muchos años Pablo O Saulo En los días Antes de Pablo Este hombre Era íntegro En cuanto a la ley De Moisés Pero es una de las cosas Que la religión hace Y Jesús lo dijo Vendrán días En los cuales Los hombres Buscarán matarlos Y pensarán Que renden un servicio A Dios Fíjate Lo que hace la religión Lo podemos mirar En Saulo Este hombre Perseguía la iglesia Y los mataba O los agarraba O los echaba A las cárceles Según Y Él creía Que estaba 100% bien O sea Estaba haciendo Mal Pero por causa De su religiosidad Y lo que había Aprendido Porque lo que Él aprendió Él lo consideraba Como la verdad Y ese es uno De los errores Bien grandes Hoy en día Que lo que has Aprendido Porque Los errores Doctrinales O las enseñanzas Malas En el cristianismo Se miran Como verdad Porque todo el tiempo Están diciendo Tenemos la verdad Tenemos la verdad Y se considera Los predicadores Como ungidos De Dios Ayer Estaba hablando En la escuela Estaba mencionando Que el malo Incluso Unge Gentes Cuando digo Unge No me refiero A que les herrame El aceite Sino que les debe Su espíritu Del espíritu Del mal O un espíritu Del mal Que los instruya Hoy en día ¿Quién se detiene A preguntar Oye ¿A quién sirves? A preguntarle Al espíritu Que te está hablando ¿A quién sirves? ¿Quién es tu señor? Y si no te responde Ese espíritu Que te habla A Jesús Encarnado No viene de Dios A Jesús el Cristo Encarnado Que vino en carne No es de Dios Así que yo les recomiendo A todos Ir Y cuestionar A ese espíritu Que te está Guiando No hay ningún problema No te estoy diciendo Que sea el espíritu Del diablo Te estoy diciendo Que cuestiones Vamos a asegurarnos Que el espíritu Que te habla Es en realidad El espíritu De Dios Y está escrito En frente de Dios Es totalmente legal Y ni siquiera Es pecado Cuestionar Al espíritu Que te habla ¿A quién sirves? ¿A quién sirves? Y bíblicamente Te tiene que contestar Como está escrito ¿Quién es tu señor? Como está escrito Porque hoy en día Te lo digo Porque el señor Así me lo ha enseñado Hay montones ¿Te da Dios Siempre la razón A ti? Es la El primerita Cosa que Cuestionaría Si te está El espíritu Que te habla Te está dando La razón En todas las cosas Uy, uy, uy Ese sí lo cuestiono Pero muy rápido ¿Sí? Así que te doy Un consejo Hay Aunque los hombres Dicen Que Dios No habla Pero bien Que escuchan Al espíritu Del mal ¿Sí? Entonces Simplemente Un consejo ¿No? Ve Y cuestiona Al espíritu Que te está hablando Te repito Totalmente legal Y está escrito Espíritu Hombre Hermanos No creas A todo espíritu Déjate Lo busco De hecho Para que en realidad Lo mires tú De esa manera Y así vas a mirar Asegurarte Que es Dios Quien te hable Y si no es Dios Pues a desecharlo ¿No? Pero rápido Por favor No te pongas Religioso Y digas No A mí A mí Únicamente Me habla El espíritu De Dios Ok No estoy diciendo Lo contrario Lo único que estoy diciendo Es que lo corrobores Primera Primera De Juan Capítulo 4 Versículo 1 Dice Amados No creáis A todo espíritu Sino probad Los espíritus Si son De Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido Por el mundo En esto Conocer El espíritu De Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesús El Cristo Ha venido En carne Es De Dios Y todo espíritu Que no confiesa Que Jesús El Cristo Ha venido En carne No es De Dios Y este Es el espíritu Del anticristo El cual Vosotros Habéis oído Que viene Y que ahora Ya está En el mundo Lo ves O sea Eso no es nuevo Si a Juan Lo habló Hace muchos años Atrás Cuanto tiempo Ha pasado De ahí Para acá A que este espíritu Andado entre los hombres Es ese Por eso es que Hay tantos Falsos profetas Porque están seguros Porque escuchan La voz Escuchan La palabra Que les está Hablando Se escucha Pero no es El espíritu De Dios ¿Cuál es El afán? Luego dicen ¿Pero por qué Va un espíritu A hablar Profecías falsas? Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué sucede Hoy en día? Sale una profecía Una profecía Falsa No se cumple ¿Quién se detiene A pensar Que no fue Dios? Nada más Lo que hacen Inmediatamente Se la achacan ¿Ves? Dios no existe No pasa nada Entonces Todas esas falsas Profecías Que han salido Han salido Con el afán De desacreditar A Dios Y de que los hombres No crean en Dios ¿Sí? Por eso es que Los falsos profetas Hoy en día Han salido Y muchos de esos Yo te lo digo Abiertamente En montones De falsos profetas No necesariamente Tienen que tener Solamente El título De profeta Hay apóstoles Que profetizan Evangelistas Que profetizan Pastores Que profetizan Maestros Que profetizan Está todo El clero católico ¿Sí? Y todas Las otras religiones Ancianos Obispos Reverendos Todos los que En alguna manera Se encarguen De predicar O prediquen El evangelio Y no sea El evangelio De Cristo El espíritu Del anticristo Los está gobernando Ese espíritu Del anticristo Es muy peligroso Yo te hablé En una ocasión Hacia Por allá En el 2010 11 Tal vez tenga Que recordarte De nuevo Un puntalito El espíritu Del anticristo No viene Con cuernos Patas De Cabra Y color Y color rojo El espíritu De anticristo Viene vestido De luz De hecho Se muestra Como un Cristo Como un Ungido Y Habla Muchas cosas Similares Pues este En un momento Dado Pues tú sabes Que todos Los ángeles Caídos O los espíritus Caídos En una ocasión En un momento Dado Estuvieron en el cielo No No todo el tiempo Disfrutaron De La apariencia Que hoy tienen Ni la condición Que hoy tienen En un momento Estuvieron en el cielo Arrastró a la tercera Parte de los ángeles Todos esos espíritus Pueden disfrazarse Todavía Como espíritus De luz Especialmente El espíritu Del anticristo Este te habla Lo peligroso Del espíritu Del anticristo Es que te habla Como si fuera Dios Como si fuera El espíritu santo De Dios Si Pero Te lleva Por ejemplo Como en lo que Te estaba usando En estos dos ejemplos Cuando te hablé De que El que ha nacido Dios no peca Porque la simiente De Dios Permanece en él Pero también Está el otro versículo Que dice Si pecas Abogado Tenemos Si pecamos Abogado Tenemos Si Siete veces Cae El justo Y siete veces Dios lo levanta Entonces Viene el espíritu Del anticristo Y te dice No No quiere decir Que tú no vas A pecar Sino lo que está Diciendo Es que Vas a pecar Dios viene en ti Pero tú todavía Vas a pecar Por eso te enseña Entonces Que te está dando El espíritu Del anticristo Te está dando La libertad De pecar Por medio De Los mismos Pastores Hay mucha Mala unción Demasiado Mala unción Y cada vez Se está viendo Peor Muy feo Los hombres Se están dejando Gobernar Muy feo Por el espíritu Del anticristo Especialmente Los líderes Te la voy a poner Fácil Si te hace mal En acciones Está gobernado Por el espíritu Del anticristo Si te instruye mal Está gobernado Por el espíritu Del anticristo Todo lo malo Que se ha hecho No proviene De Dios Todos los cinco Ministerios Y cualquier otro Ministerio Desde el clero católico Hasta todo El asunto Cristiano Protestante Evangélico Pentecostés Cualquier líder Que haga Lo malo No está siendo Gobernado Por el espíritu De Dios Eso te lo garantizo Y ahí mismo En Juan Tú lo puedes encontrar El que dice Que tiene a Dios Y no ama a su hermano Es mentiroso El que dice Que le conoce Y no guarda Los mandamientos De Dios Es mentiroso O sea La misma escritura Los pone en evidencia A todo mundo Simplemente que Como pueblo No te has puesto A leer Pueblo Has sido muy perezoso Y por favor Te voy a decir No te quejes más De los predicadores Que tú escogiste Porque Yo me he topado Mucha gente Que incluso aquí En la ciudad Donde estamos Que luego de repente Me llaman No que pastor Fulano me hizo esto No que pastor Fulano me hizo esto No que pastor Fulano Pero ya llevas Cuatro iglesias ¿Por qué sigues eligiendo? Pero no buscan La verdad Pero eso sí Se quejan Pueblo Ha sido bien Negligente En cuanto al estudio De la palabra Y la meditación De la misma Y la guianza Del espíritu Simplemente Por causa De tus deseos Pecaminosos De que te gusta Que te hablen ¿Quién crees Que te provee Ese espíritu Del anticristo Que te habla Las cosas La escritura En contra de Cristo Curioso Predicadores Que te predican La Biblia En contra De la misma palabra ¿Cuál es La costumbre Hoy en día? Si te están leyendo La Biblia Es de Dios No No Primer ejemplo Miramos como El malo Le torció la palabra A Eva Allá muchos años atrás Si No morirás Le dijo Cuando el eterno Le había dicho Que si moría Él dijo No morirás ¿A quién creyó? A la serpiente En lugar de Dios Cuando el Señor Jesús Se topó con el diablo En el desierto El diablo Le torció Las escrituras Otra vez Si No todo el que habla O utiliza la Biblia Es de Dios Por eso Probad Los espíritus Amados Si ¿Y por cómo Se va a hacer eso? El problema es Mientras tu pueblo No despiertes Mientras tu sigas Adormecido Tragándote Lo que te dan Y no cuestiones Sacaron otra No toquéis A los ungidos No los contradigas No los cuestiones Entonces Ya no puedes decir Nada A un ungido Óyeme Los verdaderos Ungidos Los verdaderos Hijos de Dios Fuimos puestos Para servir Y con todo gozo Y alegría Están para ayudarte Cuando tú tengas Asuntos Que no entiendes O cosas Que quieras entender De verdad Si quieres contender Pues tampoco es eso Pero Se Crearon Esta cortina Donde no los puedes tocar No los puedes contradecir Y son prácticamente Como intocables No No más No más Intocables Y les he hablado Muchas veces Dios te está dando Misericordia Que te arrepientas Pero con todo y eso Has seguido Con tus inmundicias Y todavía Contradices abiertamente La verdad Esas cosas Que me he topado Que los mismos Predicadores Desde el púlpito Están contradiciendo La palabra del Señor En el púlpito Y del púlpito Mostrando con sus acciones Que no sirven al Eterno Y con sus palabras Libro de Juan La carta de Juan La primera Te la recomiendo Léela Despacito Y sin prisa Tranquilo Entiende lo que vas leyendo Compárate con tú mismo Abre los ojos Y ve las acciones De los demás No para juzgarlos Sino como método De identificación ¿Quién es de Dios? ¿Cómo vamos a juzgar? Recuerda Primero sacas De tu ojo La viga Y luego Primero eres obediente Y luego Redargulles Sí Porque también Utilizan Ah Saca primero la viga Sí Primero se va a sacar La viga del ojo Si tú no te has sacado La viga del ojo No te metas Con la paja Que tiene el ojo De tu hermano Hay que cumplir El orden Si Dios dijo hipócrita Saca primero la viga De tu ojo Es lo que vas a hacer Sacarte la viga De tu ojo Para que mires bien Y cuando tú mires bien Entonces vas a poder Identificar Oh Este y este y este Ah ok Pero entonces tú Ya estás siendo obediente Cuando tu obediencia Como está escrito Sea perfecta Entonces Redargullirás O corregirás Cualquier defecto Toda desobediencia Pero primero aquí Primero aquí Si tú todavía No ves Bien No te metas Conságrate En saber tú Por eso te estoy diciendo Una cosa bien sencilla Nada más para el puro Para que tú te pongas Pilas y despiertes Amados No creáis A todo espíritu Sino probad Los espíritus Así que pueblo Ponte a probar espíritus Cada espíritu Que te hable Ponte a probarlo Si Habiten En hombres O simplemente Vengan a ti En la noche Hablarte En las vigilias De la mañana Porque no piensas Que no La única manera Que yo te garantizo Que un espíritu De esos inmundos No te va a guiar Es cuando tú Estés muerto Y negado A ti mismo Y creas la vida Perfecta Y busques La vida perfecta Y no toleres Nada malo Porque cuando tú Toleras algo malo Ese espíritu Inmundo Va a venir A darle rienda suelta A esa maldad Que hay en ti Y te la va ¿Por qué? Cuando tú No estás muerto A la carne Tú siempre vas a buscar Vas a buscar Lo que alimente Tu carne En acciones En palabras O en tratos Nos entendemos Pero Es importante Que empieces A cuestionar A estos espíritus ¿A quién sirves? Mientras te hablen Cuestiónales Para el récord Yo sirvo A Jesús Encarnado Antes De que yo Conociera Que existía El cristianismo Lo único Que yo conocía Era la iglesia católica Y no la conocía Como conocerla De tener intimidad Con ella Porque no iba Ni asistía A sus asuntos Solo porque Mi papá o mamá Me llevaban Pero cuando era chiquito Si Pero yo no conocía A Dios Más que en un crucifijo Eso era Dios Y pues para mí Se me hacía raro Porque pues Estaba colgado En una pared Y tú sabes Uno de los niños Es curioso Y lo agarraba Y lo miraba Y digo Con que este es Dios ¿No? Pero pues Al mismo tiempo Tenía que colgarlo ahí Recuerdo una vez Se me quebró uno Cosas que de chiquito Te marcan Pero Simplemente no Alcanzan a caber Como este Dios Se te quebra En las manos Como lo venden En los puestos De las calles En el mercado Y está ahí Colgado O tirado En el piso Y uno se pregunta ¿No? Como ¿Por qué? Eso fue todo ¿Cómo lo conocí? Cuando Antes de que Siquiera Supiera Que existía El cristianismo Como ahora Lo conozco Antes de que Conociera Siquiera Un púlpito No sabía Nada El eterno Me llamó ¿Sí? Te lo digo Para el récord No lo estaba Buscando No lo estaba Pidiendo Es como Iba a buscar Algo que no Cede su existencia ¿Sí? No sabía Que existía Más que como En los crucificos Que había muerto Pero pues Puro papel En cuadros En crucificos Es todo lo que Lo conocía O lo miraba Por lo tanto Al mismo tiempo No miraba Que la gente Lo buscaras O Como buscar Algo Que en mi mundo Estaba tan lejos Solamente Para el récord Pueblo ¿Sí? Y tienes que probar El espíritu El mío O de cualquier Persona No es pecado Es pecado Cuando dices No, ese espíritu Es del diablo Y no está seguro ¿Y sabes quién hace eso? Y allí vienen Las blasfemias Contra el espíritu Santo Que no son perdonadas Así que tengan cuidado Por favor No estén Diciendo Ese hombre Tiene el espíritu Del diablo O ese predicador O aquella persona No, es el espíritu Del diablo Esa es una blasfemia No perdonada ¿Quiénes son los que Hacen mucho esto? Bueno Vino un erudito Te enseña Que tú tienes Que pecar Que tú tienes Abogado Que puedes pecar Y el abogado Intercede por ti Y anula El versículo De que los nacidos Dios no pecan Entonces Está anulando Una parte de la escritura Súper importante Pero la está anulando ¿Sí? ¿Por qué? El asunto Del versículo Del abogado Puede ser en parte Quitado Porque si yo no peco No necesito el abogado ¿Verdad? Siempre voy a Estar en santidad El abogado Únicamente es necesitado Cuando cometes crimen Pero El de arriba El que es nacido No peca Ese no lo puedes quitar Porque necesitas La simiente de Dios Entonces tú Aprendiste torcido Y estás viviendo Tu vida en pecado Pero como cristiano Entonces viene uno Y te dice ¿Sabes qué? Eres un pecador Apártate de tu pecado Ah no Es el diablo El que me quiere condenar Yo soy hijo de Dios Pero estás pecando Sí Pero Dios sabe Que no es mi intención Y no está en mi corazón Y ahí vienen los juicios Es no Ese hombre Y en el cristianismo Es típico Ese hombre Tiene al diablo Ese hombre El espíritu del diablo Está hablando No Ese pastor Es hijo del diablo Y no es Dios Quien habla Es el diablo Esas Son blasfemias Contra el Espíritu Santo Cierra la boca Ciérrala Manténla cerrada Si no estás seguro Porque los hombres Han sido instruidos mal A Jesús Fíjate lo que hace En la religión Y es por eso Que te digo Muy peligrosa Te he dicho De todas las religiones La religión es muy mala Los fariseos Y los escribas Tenían la verdad Enfrente Estaba caminando Con ellos Lo miraban Prácticamente Cada vez Y no conocieron La verdad No la conocieron Caminando allí ¿Por qué? Por la ceguera religiosa ¿Por qué no conocieron La realidad? La verdad Porque habían sido Instruidos Ya tenían La información Metida en sus mentes Y en sus corazones Y la información Que les habían metido No era compatible Con la verdad En otras palabras Les metieron Una información Errónea La pluma Mentirosa De los escribas Entonces Porque les habían metido Una información errónea No creyeron La verdad Cuando la tenían Enfrente Ese es el mismo Problema De hasta hoy Por cuanto les han metido Información errónea No creen No creen A la verdad O la verdad Cuando la ven Y Todavía se atreven A decir Ese es el diablo A Jesús le dijeron Por el poder De Bersebú Echa los demonios Y ahí fue Donde les dijo Toda ofensa Contra el padre O contra el hijo Será perdonada Pero todo aquel Que peque Contra el Espíritu Santo No será perdonado Les dijo esto Porque decían Que demonio tiene Así que Ten mucho cuidado De decir Que una persona Tiene demonio Porque te está Redargullendo O exhortando En cuanto a pecado Ten mucho cuidado Porque eso Te puede llevar Inmediatamente El pecado Imperdonable Si Y que ha hecho El enemigo Ha hecho eso Ha hecho que Por causa De la religiosidad Y la costumbre Pagana De vivir Religiosamente Lo primero que hagan Es juzgar Cuando el malo Hace eso El espíritu del enemigo Hace Él sabe Que ese pecado Es imperdonable Entonces Inmediatamente Hace los hombres Por medio de la ira Que confiesen Esos Blasfemias Y que tenemos Luego Una persona Condenada Por la eternidad Simplemente Por causa De las instrucciones Que recibió Instrucciones Bíblicas Erróneas Si los Hoy en día Por ejemplo Los hombres Quieren ir Regresar Al hebreo Y todo eso Y estudiar La biblia En su lenguaje Original Pueblo Si esa fuese La solución Los escribas Y fariseos Antiguos Ustedes tenían La original Ellos Hubieran creído La verdad Al momento En que la hubieran Visto Sobre regresarse A la escritura Original No es la solución La solución Es Cristo Es arrepentirte Y convertirte De tus malos Caminos Y aborrecer Toda la maldad Y venir a Él Para que Él Te dé De su santo Espíritu Y de esa manera Tú puedas En sí En sí Vivir Conforme Su voluntad Así que yo Solamente Te doy dos consejos Por hoy Cuestiona Como dice aquí Si el Espíritu Que te está hablando Es Dios O no Si Asegúrate Si te confiesa Que es Venido en carne Que Jesús Jesús el Cristo Vino en carne Es de Dios Si el Espíritu Si el Espíritu No te confiesa O se queda callado O te habla Otras cosas No tiene que Confesarte Abiertamente ¿A quién sirves? Y tiene que Contestarte Así Sirvo a Jesús El Cristo Que vino en carne Y si no te confiesas Y si empiezas a echarte Otras habladas No, no, no Sujétese Hay un asunto Que está escrito Todo el Espíritu Del profeta Se sujeta al profeta Así que cada profeta Tiene que tener Su espíritu sujetado A ver aquí A ver, a ver, a ver ¿A quién sirves? Y el otro Por favor Especialmente Cuando te redargullan No juzgues El espíritu De las personas No digas Ese tiene el espíritu Del diablo Pueda que tenga El espíritu de Dios Pero por causa De que tú has sido Instruido Erróneamente Tú vas a creer Que tú tienes la verdad ¿Sí? Y eso te va a llevar A que cometas El pecado imperdonable ¿Cuál es el pecado imperdonable? Juzgar al espíritu De otra persona Y decir que es del diablo Cuando tú no estás seguro Y tú puedes pensar Que estás seguro Porque está en contra De la enseñanza Que te dieron Una cosa Que está en contra De la enseñanza Que te dieron Eso no significa Que sea el espíritu Del diablo ¿Sí? Para eso Tienes dos opciones Preguntas Y si te dicen Y tú ya sabes Que ese es el espíritu Del diablo Entonces Ya puedes hablar Como por ejemplo El Señor Jesús dijo Vosotros sois de vuestro padre El diablo ¿Por qué? Porque las obras Del diablo Quería hacer Querían hacer Él no estaba Diciéndoles Que eran hijos del diablo Porque le estaban Redargullendo De pecado Porque estaban En contra de él No Porque las obras Del diablo Queréis hacer Mentira Todo eso Entonces Por cuanto practicaban Mentira Eso los llevaba Entonces A que eran Pero él estaba Dando así Ese testimonio Por sus acciones No por el hecho De que Pues simplemente Estaban en contra De su fe Paz y gracia Del Señor Jesús Contigo Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico A Uncamino Arroba M E Punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En www.ministerioséxodos.org Ministerios Éxodo Quitando los tropiezos De mi pueblo